A bailar, 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 a bailar. Master Media. Master Media Ranchero presenta. La cumbia de mi gran ciudad. Solo éxitos, Videomix. Y desde el sur de cielo. Lucha no. Y lo que estamos a ver. ¡Eto! Solo éxitos. Llevado, bailado, bailar, a bailar. ¡Arriba! ¡Arriba! Power Mix. DJ Pinky. Debajo de tu héroe. Y aquí estamos otra vez. Haciendo copia con sentimiento. Aquí estoy frente a usted, como me lo ha pedido, pues me ha dicho su hija que quiere hablar conmigo. También me confesó que no está muy contento por varios motivos. Tiene el sentimiento de que no le cuadro para su marido. ¡Eto! ¡Eto! Debajo del sombrero hay un hombre ranchero, que con sin dinero, es todo caballero. Debajo del sombrero hay un hombre ranchero, que con sin dinero, respeta el mundo entero. Debajo del sombrero hay un hombre ranchero, que con sin dinero, respeta el mundo entero. Hoy tu dolor está causando por tus engaños. Ay amor mío, quiero olvidarte pero no puedo, porque te quiero con toda el alma. Por eso yo, me emborracho por tu amor, me emborracho por tu amor, me emborracho. Cada vaso que tomo, se acabará mi vida. Me emborracho por tu amor, me emborracho. Cada vaso que tomo, se acabará mi vida. ¡Eso! ¡A bailar, a bailar, a bailar! Julia dice que me quiere, yo digo que no es verdad. Julia dice que me quiere, yo digo que no es verdad. Porque siempre me ha negado, algo que me puede dar. Porque siempre me ha negado, algo que me puede dar. Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo. Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo. Tiene miedo que la deje, como el chimito a mi lado. Tiene miedo que la deje, como el chimito a mi lado. Cómo dejar de amarte, cómo no sé En el mix Rico Cómo dejar de amarte, cómo no sé Siempre estás en mi mente, qué voy a hacer Cómo olvidar si ya eres mía Siempre en mis brazos te dormías Voy a pedirle adiós Calme mi dolor Cómo dejar de amarte, cómo mi amor Ya por ti me suspira mi corazón Cómo dejar de amarte ahora Si mi alma sin cesarte añora Si, 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 si vienes cuando duele Amarte en ti Tengo una novia bonita, muchachos me lo van a creer Tengo una novia bonita, muchachos me lo van a creer Se llama María Dolores, ay qué hermosura de mujer Es tan linda y tan hermosa, por ella siento enloquecer Se llama María Dolores, ay qué hermosura de mujer Es tan linda y tan hermosa, por ella siento enloquecer Yo no sé qué le pasa a Mariela, que el trabajo ya no le interesa Yo no sé qué le pasa a Mariela, que el trabajo ya no le interesa Si la mando le duele a la abuela, también en los oídos ya está la cabeza Si la mando le duele a la abuela, también en los oídos ya está la cabeza Y para que vaciles Mariela Y la vuelta, la vuelta Después de tanto tiempo, he visto a aquella mujer La que con gran sentimiento, un día llegue a querer Pero ella con su sonrisa, que a mí me hiciera feliz Hoy camina y se hace brisa, porque ahora es muy infeliz Si la vuelta, la vuelta, Mariela Ahora mismo, los dos, los dos Si no hubieras casado conmigo, te aseguro que ahora estuvieras Un esposo, un amante, un amigo y un hombre decente que así te quisiera Si no hubieras casado conmigo, te aseguro que ahora estuvieras Un esposo, un amante, un amigo y un hombre decente que así te quisiera Yo creí que eras buena Yo creí que eras sincera Yo te di mi cariño, resultas des traicionera Tú me hiciste un rebelde Tú me hiciste tu enemigo Tú que me traicionaste Sin razón y sin motivo ¡Vamos, Luchito! Un nuevo amor En mi camino se me cruzó El mal momento ya terminó Hoy solo sé que ya te olvidé Sé que nunca olvidarás Con la ternura que te traté Mi vida entera yo te entregué Hoy solo sé que ya te olvidé Un pasatiempo y nada más Yo fui en tu vida Yo fui en tu vida Y fuiste tú Esa mujer Que más quería Pero el dinero te alejó Hoy de mi lado No intentes nunca regresar Y ya te olvidé Por ahí viene Por ahí viene caminando Como siempre coqueteando Por ahí Los muchachos Los muchachos siempre sueñan Vamos a salir con ella Por ahí Ella no Ella no se fija en nadie Vaba cruzando la calle Por ahí Simpática y muy bonita Es un ángel Esta chica Tiene personalidad Simpática y muy bonita Es un ángel Esta chica Tiene personalidad Simpática y muy bonita Me preguntaron a mí Si soy feliz Si soy feliz con ella Respondí que te amo Me muero de amor por ella Hoy estamos juntitos Y mañana Y mañana ni nos vemos Es un amor tan extraño Que vamos de acá No entre golpes y besos A veces discutimos Y hablamos de más Y me manda muy lejos Y yo salgo de casa Y me vuelve a llamar Entre golpes y besos Es odio y deseo Pasión y ternura Dos personas que se aman Estando en la cama Hacen mil locuras Y así estoy viviendo Sufrido y queriendo Este amor El permiso Más si me falta ella Mi mundo sin ella No tiene sentido Báilalo 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 Sí, 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 sí Mándo una carta por la mañana Mándo una carta por la mañana En el piquito de una paloma Para que sepan lo que yo digo Para que sepan lo que yo digo Lo que yo sufro por tu persona Paloma blanca Paloma blanca Dame noticia de mi querer Que yo no vivo sin tu cariño Y yo no quiero tu amor perder Paloma blanca Paloma blanca Dame noticia de mi querer Que yo no vivo sin tu cariño Y yo no quiero tu amor perder Así, amor Tuve miedo a fracasar Tuve miedo de no ser Aquel hombre que ella quería Porque ella era mi sol Mi pasión, mi gran amor Hoy solo quedé muy triste Ella fue quien traicionó Ella fue quien se burló Al reír de mi cariño Yo la quise con el alma La tardé con gran dulzura Ella solo dijo adiós Por eso esta noche Por eso esta noche Trataré de embriagarme Y también recordar Aquel día tan amargo Que ella solo dijo adiós Por eso esta noche Abriré esa vieja herida Con este licor Lloraré y recordaré Su triste despedida Si te preguntan a ti Por qué volví No necesito esconder la verdad Diles que volví Porque te amo Que volví Porque te quiero Que estoy loco por ti Si algún amigo Te volviera a preguntar Por qué fue Que tú me aceptaste Diles que sin mí Tú no vives Que tú sientes Que te falto Que dependes de mi amor Si de día discutimos En la noche nos amamos Es que nuestras diferencias Se acaban estando Juntos en la cama Si no vas a quererme No vas a cuidarme Si vas a tenerme Siempre abandonado Tu cariño lo siento Y en este momento Preparo mis cosas Y me voy de tu lado Si no vas a quererme No vas a tenerme Mejor te lo digo Hasta siempre amor Hasta siempre amor, hasta siempre amor, hasta siempre Soy de mar, espuma Soy triste lamento Y soy una plumita, soy basurita, que abraza el viento Cuando vine al mundo Y yo me estoy llorando Hoy, desde el entonces, vivo llorando, vivo llorando Soy como el ave que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando dicha, buscando dicha contra los campos Buscando dicha, buscando dicha sobre el dolor Guachiritos vamos todos, cortando la caña ¿A dónde está cumbia pronto? Llega la mañana Guachiritos vamos todos, cortando la caña ¿A dónde está cumbia pronto? Llega la mañana Dale, dale, dale Toma tu machiene Si no te la puedes buscar, ¿quién te lo sugiere? Dale, dale, dale Toma tu machiene Si no te la puedes buscar, ¿quién te lo sugiere? Sé que un día te fuiste y me dejaste llorando Mi corazón me lo heriste, pero hoy me lo estás pagando Sé que un día te fuiste y me dejaste llorando Mi corazón me lo heriste, pero hoy me lo estás pagando Ayer te dije, Mariela, no me presumas, mi vida Mi corazón me lo heriste, ya se palpitan, mi vida Ayer te dije, Mariela, no me presumas, mi vida Mi corazón me lo heriste, ya se palpitan, mi vida Las, 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 las cosas de mi querer Se encuentran las partes Aún, aún tu negra traición Voy a perdonarte ¿Quién iba a pensar que tú? Sería que me iba a matar Aquel sentimiento cargado del viento Te iba a acariciar Hay cosas que yo no sé ¿Cómo puede suceder? Me duele tu infamia Yo sé que me muero Si ya no te vuelvo a ver Hoy vengo a cantarte a ti, mi amor Tú eres el sol De esta canción De mi vivir Que bella entre mis ojos Tú mi mujercita Y yo tu re De esta canción Tú eres mi amor Mi corazón Mi amor sincero Hoy vengo a cantarte a ti, mi amor Tú eres el sol De esta canción De mi vivir Que bella entre mis ojos Tú mi mujercita Y yo tu re De esta canción Tú eres mi amor Mi corazón Mi amor sincero Mujercita mía Mujercita mía Porque te quiero Porque te quiero Porque te quiero Y porque tú sabes Aquel querer Que tengo en ti Eso es así No te lo niego Mujercita mía Y la vueltecita valiente En la muerte de esta canción Muy ansioso voy a verte, si hasta me parece un sueño Prometiste que esta noche, a mi amor te entregaras Oh Dios mío, cuanta dicha, siente hoy mi corazón Y cuando yo esté, abrazándote y besándote, mi vida Llenaré tu cuerpo de suaves cariches, hasta que amanezca Ríjole, con la mano arriba, con la mano arriba Y baila cachete con cachete, pechito con pechito, yo frío con un río Así me animo a bailar contigo, bailar contigo si tiene motivo Porque si juntamos los cachetes, juntamos los pechitos y juntamos el ombligo Bailar así se siente de lo lindo, bailando así se siente divertido Bailamos cachete con cachete, juntamos pechito con pechito Movemos ombligo con ombligo, y si nos juntas juntos todos los seguimos Y qué tal si salimos todos a bailar Y qué tal si salimos todos a bailar Aquella con aquello, lo de ella con lo de ellos Lo tuyo con lo mío, con ritmo nos movemos Y qué tal si salimos todos a bailar Y qué tal si salimos todos a bailar Aquello con aquello, lo de ella con lo de ellos Lo tuyo con lo mío, con ritmo nos movemos Siento mucho defraudarte si pensabas Que te ibas a burlar de mi pena Siento mucho defraudarte y ya no tengo Una gota de llanto que llorar He sufrido tantas veces un fracaso No me duele fracasar una vez más He sufrido tantas veces un engaño Y este otro uno más y que más da Tengo tantas cicatrices en el alma Y aunque quiera lastimarme no podrás Tengo tantas cicatrices en el alma No me queda donde dar un golpe más Tengo tantas cicatrices en el alma Y aunque quiera lastimarme no podrás Tengo tantas cicatrices en el alma No me queda donde dar un golpe más Palma, se mira, palma, palma Palma, se mira, palma, palma Palma, se mira, palma, palma Ráilalo Y vuelve de la novena región de Chile, compa Don Omar Giro Libre ¿Y cómo dices? Desde que te fuiste, amor sincero Yo te di todo, yo que hice mal Yo solo te quiero, así a todo Lo mal yo quiero y por qué serás Desde que te fuiste, amor sincero Yo te di todo, yo que hice mal Yo solo te quiero, así a todo Lo mal yo quiero y por qué serás Ay, soledad, ay, soledad, ay, soledad 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 Yo soy un mamabundo y conocí el amor Y conocí este mundo porque nunca pudo con tu corazón Soy el que siempre reza por tu felicidad Y ando por el mundo, siento mamabundo por quererte más Mañana tal vez me cuentes más cariño Y piensas en mí como el que te ha querido Si quieres volver, sabes el camino Yo te esperaré, porque jamás te olvido Que me gasto mi plata en la parranda, es verdad Que prefiero besar distintos labios, no más porque me gusta Eso también es verdad De tus brazos me sentí a muerte hundida, que maldita desventura Hasta que pude escapar Y ahora soy libre, libre por naturaleza Tú siempre has arrastrado por el mundo Y tú siempre decí por mi nobleza Ahora soy libre, de toda tu maldad y tu miseria Qué lástima tan bella y no maduras No sabes valorar las cosas buenas Amigos, ay qué dolor, tengo herido el corazón Pues la que yo tanto me traiciono de repente No sabes lo que es sentir Que duro por mi madre Déjenme llorar amigos, que quiero desahogar Cuando se perdí un cariño, no hay nada con que calmar Déjenme llorar amigos, ya quiero desahogar Cuando se perdí un cariño, no hay nada con que calmar Empátame la gallina Empátame la gallina, me decía doña Rabona Empátame la gallina Empátame la gallina que le finge a la paloma Ya se va, pobre paloma, ya se va, que ya ni se asoma Ya se va, pobre paloma, ya se va, que ya ni se asoma Ya el ritmo de esta cumbia campesina Y las palmas, las palmas, las palmas ¡Uh, uh, 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 uh! Cuando por primera vez visiten a Cuernavaca Ni siquiera con los pies marcarán el fracatracan Todos se van pa' delante y se vienen pa' atrás De verdad emocionante, ustedes lo verán Fragatracan por sus subidas Fragatracan por sus bajadas Fragatracan cuando caminas por sus calles espinadas Fragatracan por sus subidas Fragatracan cuando caminas por sus calles espinadas ¿Por qué tú dices que no me quieres? Pues mentira no tiene perdón Porque tú dices que no me quieres, pues mentira no tiene perdón Es un pecado el que tú cometes, te acusa el falso de mi corazón Es un pecado el que tú cometes, te acusa el falso de mi corazón Te doy un beso y no me das nada, pues me dicen que se vea traición Te doy un beso y no me das nada, pues me dicen que se vea traición Yo no sé lo que te está pasando, no seas pésime, sé que yo soy tu amor Yo no sé lo que te está pasando, no seas pésime, sé que yo soy tu amor Yo veo una araña con pelo, yo veo una araña con pelo En el alar de mi casa Con rajo y cuatro patas, con rajo y cuatro patas Tenía formas de cangrejo Yo veo una araña con pelo, yo veo una araña con pelo En el alar de mi casa Con rajo y cuatro patas, con rajo y cuatro patas Tenía formas de cangrejo La araña te va a picar, agárrala por detrás La araña te va a morder, sujetala por los pies La araña pico a Gustavo, porque le tentaba el ramo Borracha araña atrevida, allí era justo a María Vámonos a playa azul, donde el mar nos acaricia A disfrutar la delicia de algo que no es tan común Vámonos a playa azul, donde el mar nos acaricia A disfrutar la delicia de algo que no es tan común Cerca tengo mi ranchito y mi bote con mi tarraya Para disfrutar dichoso de la playa que es mazú Playa azul es muy bonita Playa azul, de resonación Playa azul, tu saccaricia Playa azul, de la vida al corazón Playa azul es muy bonita Playa azul, de resonación Playa azul, tu saccaricia Playa azul, de la vida al corazón Y a bailar, a bailar Porque llegaron los tigres, te tienen Y su fuerza Re, che, ra Palmas arriba, arriba, arriba Ey, 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 ey Y morena si me sigue molestando te voy a poner en la rapa Para que creas en ella Pa' que diga que no soy un hombre malo Que no tengo sucesito y ni tampoco me exageran Oye, morena si me sigue molestando te voy a poner en la rapa Para que creas en ella Ay, morenita Pa' que diga que no soy un hombre malo Que no tengo sucesito y ni tampoco me exageran Brown Pero Brown Me llaman el cazador Por andar buscando amores Me llaman el cazador Por andar buscando amores Quisiera ser picaflor Para vivir de flor en flor Quisiera ser picaflor Para vivir de flor en flor En el río Cachagua Cerca del pueblo Rancagua Donde voy por mi amor Para ver como corre el agua En el río Cachagua Cerca del pueblo Rancagua Donde voy por mi amor Para ver como corre el agua A la orilla del río Me lo juro De no olvidarme nunca ya me olvido A la orilla del río Me lo juro De no olvidarme nunca ya me olvido Como el agua del río Que va corriendo Que va corriendo Así estará tu amor Por mi sufriendo Por mi sufriendo Como el agua del río Que va corriendo Que va corriendo Así estará tu amor Por mi sufriendo Quisiera subir al cielo Quisiera subir al cielo A preguntar dónde estás Porque desde que te fuiste Me he quedado solo y triste Ya me estoy volviendo loco Pensando en ti nada más Si ya habías decidido Que ibas a abandonarme ¿Por qué no me lo dijiste? Para no hacerme sufrir Tus hijos te echan de menos Miran tu retrato y lloran Preguntan por su mamita Y yo no hayo más que decir ¿Por qué no vienes con ellos? Regresa, vuelve a jugar Si hay algo que yo no sepa Los dos tenemos que hablar Yo quiero mucho a mis hijos Y también te quiero a ti Y si vuelves con nosotros Vamos a ser muy felices Yo te canto querida Marina Yo te canto con mi corazón Si tú me dieras un besito Que felices seríamos los dos Yo te canto querida Marina Yo te canto con mi corazón Si tú me dieras un besito Que felices seríamos los dos No te vayas Marina No te vayas Marina de mi alma No me dejes a mí este dolor Porque yo no descanso esta pena Ni tomando copas de licor No te vayas Marina de mi alma No me dejes a mí este dolor Porque yo no descanso esta pena Ni tomando copas de licor Y lloradita, lloradita Salida de Cuba This is the beginning En el muelle tengo yo Anclado mi velerito Quiero navegar contigo A sol amorcito mío En el muelle tengo yo Anclado mi velerito Quiero navegar contigo A sol amorcito mío Contigo recorreré Por toditos los lugares Iremos a navegar Regresando por la tarde Contigo recorreré Por toditos los lugares Iremos a navegar Regresando por la tarde Regresando por la tarde ¡Sinomoroncito! Mi velerito se va Amor no lleva mi amor Y con su somema y ven Se aleja de donde está Mi velerito se va Amor no lleva mi amor Y con su somema y ven Se aleja de donde está ¡Uuuh! ¡Se que me dio un C! ¡Y estamos secos! Yo no sé qué le pasa a Mariela Que el trabajo ya no le interesa Yo no sé qué le pasa a Mariela Que el trabajo ya no le interesa Si le mando le duele una muela Y hasta los oídos Y hasta la cabeza Si le mando le duele una muela Y hasta los oídos Y hasta la cabeza ¿Cómo, cómo, cómo dice? ¡Uuuh! Porque tiene sus ganitas de bailar Porque a ella le gusta el parrandear Porque tiene sus ganitas de bailar Porque a ella le gusta el parrandear Porque tiene sus ganitas de bailar Porque le gusta el parrandear ¡Uy! ¡Con esa te paraste viejo! ¡Uy tú! Amigo, tómese un trago Amigo, que yo lo invito Porque yo no tengo a nadie Ni siquiera para tomar La mujer que tanto quiero Ayer se escapó del nido Ni una carta me ha dejado Ocultando su traición Es por eso que no lo entiendo Es mi amigo y compañero Él es fiel y no traiciona Mis penas hasta olvidar Cada trago que yo bebo Es como un sorbo de olvido Por favor, ponen conmigo Es muy buena soledad La rosa es su voz de novia Con un viejo reencachado Lo ha dejado por charcón Se ha casado con el pelao La rosa es su voz de novia Con un viejo reencachado Lo ha dejado por charcón Se ha casado con el pelao Se ha casado, se ha casado Se ha casado la rosa con el pelao Se ha cazao, se ha cazao, la rosa con el telao Se ha cazao, se ha cazao, la rosa con el telao Y como dice Un año que viene para todos ha empezado Una nueva vida y olvidarnos del pasado Un año que viene para todos ha empezado Una nueva vida y olvidarnos del pasado Casi no te olvido, siempre voy a recordar Momentos felices que contigo yo he pasado Casi no te olvido, siempre voy a recordar Momentos felices que contigo yo he pasado Oye mi amorcito, te recordaré El año que viene contigo me casaré Oye mi amorcito, te recordaré El año que viene contigo me casaré Me trae de un ala una potranca fila Tanta gracioso y de mirada altiva Mancha de ancha así muy presumida Y aunque se arisca yo la tengo que tomar Por ahí se dice que no tiene dueño Y aunque tuviera no le tengo miedo Esa potranca me ha robado el sueño Y esa boquita yo la tengo que besar Por esa yegua yo doy la vida entera Y aunque me tarde la tengo que tomar Y si me lincha yo busco la manera Pero mi silla la tiene que esperar Adiós te digo, me marcho de tu lado Porque contigo no puedo más vivir Todo de mí, mi amor yo te lo he dado Y tú me pagas con hacerme sufrir Vas a saber lo que es ser engañado Porque algún día te vas a enamorar Vas a tener que llorar y sufrir Y así de mí te tendrás que acordar Vas a saber lo que es ser engañado Porque algún día te vas a enamorar Vas a tener que llorar y sufrir Y así de mí te tendrás que acordar Ojitos bonitos que me están matando Pues yo ya no aguanto que me hagan llorar Vivo en las casinas tomando y llorando Por el desengaño que me están matando Ojitos bonitos que me están matando Pues yo ya no aguanto que me hagan llorar Vivo en las casinas tomando y llorando Por el desengaño que me están matando Por el desengaño que me da tu amor Voy a emborracharme tomando cerveza Que triste la vida cuando lo desprecian La mujer que quiere le causa dolor Les voy a contar a todas las muchachas de mi pueblo Les voy a contar a todas las muchachas de mi pueblo La mujer se las voy a dedicar Porque yo me acuerdo de ella Para que baile Josefina Para que baile Isabel Para que baile Guillermina Que yo con ella bailaré Para que baile Josefina Para que baile Isabel Para que baile Guillermina Que yo con ella bailaré ¡Cómo lo vayas, Santiago! Por culpa de mi descuido Mi negrita se marchó Y hoy al encontrarme solo Arrepentido estoy yo Por culpa de mi descuido Mi negrita se marchó Y hoy al encontrarme solo Arrepentido estoy yo Distan los chicos del barrio Que el culpable he sido yo Que por ser un descuidado Mi negrita se marchó Que por ser un descuidado Mi negrita se marchó Se marchó, se marchó Mi negrita se marchó Se marchó, se marchó Mi negrita se marchó Que por ser un descuidado Mi negrita se marchó Que por ser un descuidado Mi negrita se marchó ¡Sírmo! Estuve En cada foro de su piel Pero hoy no estoy, está con él Y es lo que cuenta Saldada la cuenta ya quedó Aquí el perdedor he sido yo Aquí estuve Y fui el primer conquistador En esa tierra donde el sol gritó Te amo Me queda buen tramo por andar Y la lección asimila Yo no estuve cuando más te vi Cuando ella quería sentirse mujer No estuve pero estaba loco Por volverla a ver Estuve y todo quería darle Para que buscarle justificación Estuve en su cuerpo fuera de su corazón Y vuelven desde la nueva región de Chile ¿Ven? ¿Quién es? Los carros De su chique, Rafael Primo ¡Oh! ¡Oh, lo dice! Cuando veo salir el sol Por golpe ha salido hoy Y yo, siente mucha alegría No hay tristeza y maldor No hay extraño, siento yo Si no, señor es mi vida Ahora no, no yo vino el día de hoy Ahora no, no sabrían de calor Óyeme, hace buen tiempo te haces tan sol Y desde la región metropolitana Para todos los chiles Los Ruiz Añade Este de tuyo Qué fácil se te hace a ti Que me olvide de ti, me lo pide Cómo lograrlo, cómo lograrlo Que en cada pedacito de mí Tú vives Mi corazón no sabe olvidar Me lo prohíbe Corazón, corazón Corazón duro Como piedra que no siente nada Como espina que queda clavada Corazón duro Corazón duro Y seguimos cantando y bailando Acuña Me voy en busca De otros amores Voy a buscar un remedio Pa' curarme mis dolores Por un rey plata Yo fui borracho Por una calle a la cárcel Y por esta niego llanto Me voy y le digo adiós Abrazando mi botella Dicen que lejos se olvidan Las traiciones y las penas Hoy quisiera emborracharme por mi gusto Hoy quisiera hasta brindar por mi destino Porque gracias a los daños y mi orgullo Te he olvidado ya tu pérdido cariño Que te amabas sobre todas Soy sincero Que adorabas como a nadie había querido Porque ya ni huellas quedan de tus pensos Hoy me burlo ya de ti, de tu destino ¿Cuántas veces te burlaste al mirarme? Arrastrando tantas penas por tu causa Recurriendo mil cantinas para encarme La amargura que dejaste aquí en mi alma Quisiera quererte mujer más de lo que te quiero Y bajarte todas las estrellas De una por una Y adorarte y verte con ellas Hermosa criatura Y hacerte saber que te quiero Con mucha ternura Recuerdo aquella tarde cuando me dejaste Estando enfermo y pobre tú me abandonaste Recuerdo aquella tarde cuando me dejaste Estando enfermo y pobre tú me abandonaste Yo te di mi cariño, yo te di mi vida Y tú me has depreciado, malagradecida Sabiendo que me querías Que eras todo para mí Y por otro me dejaste Mientras yo te vi partir Sabiendo que me querías Que eras todo para mí Y por otro me dejaste Mientras yo te vi partir Granito de sal Granito de sal Que sale del mar Sale a navegar A orillas del mar El granito dice Vamos a bailar Mueva la cintura Con este compás El granito dice Vamos a bailar Mueva la cadera Con este compás Ahí Quiero mi güerita A orillas del mar Yo no sé qué hacer Ahí Quiero mi güerita Yo no sé qué hacer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer De todas las que yo miro Hay una que quiero más O la del moñito rojo Me quisiera yo casar Ya parece que le digo Que no la puedo olvidar Con la del moñito rojo Me quisiera yo casar La del moño colorado Me traes Me traes Me traes Descontrolado Con su humor Y un colorado A esta locura No la para nadie A esta locura Ya no tiene cura Tu locura me contagia Pero yo me siento bien Esta noche aquí bailando Porque tú eres la mejor Vamos, vamos todavía Que el baile recién comienza Dale, dale a la locura Ya fuera las amarguras ¿Por qué vieron que no era un hombre En una cantina? ¡Ya lo cantan con sentimiento, viejo! ¿Qué caso tiene buscarla? ¿Qué caso tiene seguirla? De nada vale adorarla Si no podré conseguirla Así me dije una noche Tomando en una esquina Yo tengo una bolonita Que me hace latir el corazón Celosa la pobrecita Pa' colmo ser músico y cantor Yo tengo una buena orqueta Que cuando salgo a tocar Me hace mucho problema Me pone miles de estraba Caramba, la bolonita que tengo yo Tal vez pensé que le engaño Yo creí que no la quiero Que hay otra mujer que roba mi corazón ¿Cómo, cómo, cómo? Dice, dice, dice ¡Ya, ya! Ella mi polola Ella sospechosa Que anda averiguando De casa en casa Así por ahí Me toco que te ando Con otra muchacha Porque le contaron Que ayer me vieron Con otro amor ¡Bumbia! Ando de borrachera Ando de borrachera Toda la noche entera No tengo quien me quiera Viva la borrachera Ando de borrachera Toda la noche entera No tengo quien me quiera Viva la borrachera A bailar, a bailar Negra Ay, negrita mía Negra de mi vida Dame tu calor Oh, sabes Eres mi locura Dame tu ternura Que de amor por ti Muero yo Oh, negra No te imaginas Cuanto yo te quiero Por tu cariño Yo me desespero Ay, mi negrita No me hagas sufrir Camino de la montaña Voy montado en mi burrito Con la guitarra en la mano Voy cantando mi amorcito Camino de la montaña De verdad que yo me fui Hacia arriba en la ladera Donde yo la conocí Asesino Yo tengo una puñadita Yo tengo una puñadita Que se pasa de chulita Ella siempre va a mi casa Ella siempre va a mi casa Para ver a esa hermanita Yo lo paso bien o mal Yo lo paso bien o mal Le hago unas miraditas Ella no me dice nada Ella no me dice nada Solo una sonrisita ¡Vamos, Luchito! Sabes amor Después de tanto tiempo De no verte a ti No sabes cuánta falta Me hace tu calor Y no puedo vivir Si tú no estás aquí Sabes amor Todo mi sentimiento Todo mi sentimiento eres tú No puedo dejarte de amar Ni podría olvidarme de ti Hoy la vi Caminando del brazo de él Y sufrí Caminaba Muy contenta Muy contenta ¿Con quién? Por él Ya no puedo callar Y lo voy a gritar Que la voy Que no puedo más Que no puedo más Callar Ya no puedo callar Ya no puedo callar Y lo voy a gritar Que la voy Que no puedo más Que no puedo más Callar Me encantas cuando sonríes Te ves de lo más hermosa Estoy tan enamorado Que hasta enojada Te veo preciosa Te quiero Te amo Mi amor Te adoro Me gustas Me encantas De todo a todo Tus dulces herencias Me vuelven loco Soy todo tuyo De cualquier modo Te emborrachaba Te emborrachaba Te emborrachaba Mi compa Se emborrachaba Se emborrachaba Se la tomaba Se la tomaba Mi compa Se emborrachaba Me gustó la ranijera En poco poco problema Me ha dado mi garrotera Y la gorra no se me cae Se engancho en un avión La brisa me arranca el pelo Me tiro de un edificio La gorra no se me cae 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 Para olvidar en la distancia quien amaba Pues ya no quiero disipar en borrachera Y como dice María Eze Me la voy a poner y no para olvidar Sino para despedirme de que no me supa amar Siento mucho el defraudante si pensaba No me duele fracasar una vez más He sufrido tantas veces un desprecio Que este es otro, uno más y que más da Y que suene bonito, ladito Tengo tantas cicatrices en el alma Y aunque quiera lastimarme no podrá Tengo tantas cicatrices en el alma Que no queda donde dar un golpe más No podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, me das la fuerza que se necesita para no marcharse Tú, me das tu amor Tú, me das tu amor No te quites los calzones porque la jaiba te va a morder Te va a morder, te va a morder La jaiba te va a morder, te va a morder, te va a morder La jaiba te va a morder, te baño en el mar No te quites los calzones porque la jaiba te va a morder Te va a morder, te va a morder La jaiba te va a morder, te va a morder, te va a morder Yo también, que está San Pedro la huella y el coronel Cusando el río vivo también, que está San Pedro la huella y el coronel Está de Aguano, está de San Vicente y para la cumbia baila Toda la gente también en lengo El Chihuallante, la cumbia bailan los estudiantes Mete, jala, mete, jala Mete, jala, mete, jala Y la guitarrita, la guitarrita Mira que bonito, mira que bonito Y el mete, jala, mete, jala Con odio Juan Carlos, el perro pintor Y ahora se acaba, acaba, acaba ¡Algo, pinche y agresor! Quedó full flight ¡Algo, pinche y agresor! ¡Algo, pinche y agresor! ¡Algo, pinche y agresor! ¡Algo, pinche y agresor! ¡Algo, pinche y agresor!